Denle un aplauso para nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Ahora, busca. El que está enfermo, busca. El que no podía caminar, a ver, camina. Camina, deja la moleta, si está con moleta. Si te ha sanado el Señor, porque ya va a poder caminar, no te ha sanado, ya no vas a sanar. Gloria al Señor. Aleluya. Ah. Ah. A ver, conversa con ella para ella, a ver qué. Papá, hay un poquito más allá para que le ore. Porque no sé si ya se ha sanado o no se ha sanado. El que se sanó, quiere hasta el tiempo. El que ya se sanó, ahorita ya no es por adoración. ¿Cuál es su nombre? María. Pastor, yo he tenido, para amanecer ayer tuve un sueño. Y anoche, a las once de la noche, me agarró los fríos y toda esta parte de mi cuerpo endormecerse, Pastor. ¿Endormeció su cuerpo después del sueño malo que tuvo? Sí, Pastor. ¿Se ha venido? Sí, Pastor. ¿Cuerpo adormecido? Todo no lo sentía, Pastor. ¿Ya ahorita? ¿Ya ahorita? Ya muevo mi brazo. ¿Está sana? Ya, Pastor. Está sana y curada esta mujer con medio cuerpo adormecido. Anoche tuvo un sueño y quedó su cuerpo adormecido. Y ahora viene a la iglesia de Pentecostal de Cosecha. Está sana, está curada. Y era una brujería. Porque el demonio se manifestó en esta persona. El espíritu de brujería comenzó a gritar por su boca. ¿Se acuerda de algo o no? Pastor no. ¿No se acuerda? No. Y a ver, vamos acá con un joven también que quiere dar su testimonio. ¿Cuál es su nombre? John Carlos Sánchez Fernández. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia de Pentecostal de Cosecha hoy día miércoles 9 de agosto? Sí. ¿De qué sano? Esto tenía dolor de cerebro y visión borrosa. Y gracias a la iglesia de Pentecostal de Cosecha, y gracias a Dios, estoy sano. ¿Ya no tiene eso? ¿Ya no tiene eso? ¿Cuánto tiempo estuvo así? 15 años. 15 años. Ollentes, 15 años este joven sufriendo de su cabeza. ¿Qué cosa tenía en su cabeza? Esto, venían voces que provenían, no sé, de qué puede ser, no estoy... ¿Sentía voces? Sentía voces y perturbaciones a la mente. No me dejaba tranquilo ni estudiar. ¿Estaba así? Sí, desde la edad de los 12 años, ahora tengo 24 años. Ya. Y ahora, ¿ya no sientes nada o ya venido anteriormente? Ya no siento nada, pero voy a seguir congregando a la iglesia porque esto... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Siempre estaba en su cabeza? Sí. ¿Y ahorita no hay nada? Porque Cristo te libertó, Cristo te sanó. ¿De dónde viene? Yo vengo de acá, de esto, Jaián, Capacora, por eso en medio. Gracias por su testimonio para la gloria y la hora del Señor Jesús. Así es, oyente, la radio. Así las personas sufren molestias por obra de brujerías, hechicerías. Por eso el Señor dice, pronto voy a ser testigo contra los hechiceros, contra los macumberos. Gloria al Señor. ¿Su nombre? Margarita. ¿Ya recibió salida aquí en la iglesia de Pendejotra, Cosecho, hoy día miércoles 9 de agosto? Voy a dar mi testimonio, Pastor. El viernes he estado bien mal, con la garganta que me dolía. Y ayer me agarró uno, un ahogo que no podía respirar, la tos no me dejaba. Parecía que me sacaba mi respiración. Y oré, le pedí al Señor que iba a hacer un día de ayuno y ya estoy bien, Pastor. Ya está sana y curada, con las oraciones en la iglesia de Pendejotra, Cosecho, ya no hay nada. No hay nada. ¿De dónde viene? Chacupe. Gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesús. Otra persona, su nombre. Altasara Silva. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia de Pendejotra, Cosecho, hoy día miércoles en la campaña guerra contra todas las brujerías, hechicerías, macumbería y enfermedades inculables. ¿Ya sanó? Gracias a Dios que yo estoy sana y curada, porque los pies se los he traído, que me dolían, como que... Tiene dolor en sus pies, ¿desde cuándo? Una semana he tenido así. Fuerte dolor. ¿Y ahorita? Ahorita estoy sana y curada. Ya no duele después de las oraciones, aquí en la iglesia de Pendejotra, Cosecho. Cristo dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La palabra de Dios se cumple. Cielos y tierras pasarán. Pero mis palabras no pasarán, dice Dios. ¿De dónde viene? De Morro. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de Jesús. Otra persona, su nombre. María. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia de Pendejotra, Cosecho, hoy día miércoles 9 de agosto. Sí, pastor, yo estuve muy mal el otro semana. El otro semana estuve bien mal, caí con dolor de cabeza, me quemaba todo esto. Y la fiebre no me dejaba. Y la pecajón, todo me picaba, me quería alocar. Y yo no soportaba, yo le pedía al Señor que me curara mi herida, que me picaba. No soportaba. Oró a Dios. ¿Y cómo está ahora? Ahorita ya estoy bien. ¿Ya venió con dolentes acá? Sí, ahora me agarra un dolor de cabeza. Ahora, cuando ella está orando ahí en la banquita. ¿Y ahorita? Ella no siente nada. Nada ni curada. Y usted también oró en su casa, posiblemente ha sido el, ¿cómo se llama ese? Dengue, ¿no? Ha sido el dengue. Pero Dios le escuchó su oración y le envió la sanidad y está sana y curada. ¿De dónde viene? De punto 9. Gracias por su testimonio para la gloria y la honra de Jesús. Así es, oyente, la radio. Tremendos milagros que Dios hace en esta vez las oraciones. Él y les apente con la cosecha. Dios es todopoderoso para sanarnos. Su nombre. Linda, ahora Dios le bendiga, Pastor. Voy a dar un testimonio sobre de mi hermano, que él hizo un voto para que le considere este un trabajo. Gracias a Dios que ya consiguió el trabajo y... No tenía trabajo y oró a Dios a través de la iglesia apente con la cosecha. Hizo un voto, Señor, dame un trabajo. Yo voy a traer mi voto de agradecimiento. Y ya tiene trabajo. Ya está trabajando, gracias a Dios está trabajando. Milagro de Dios. Gracias, Señor. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio. Para la gloria y la honra de Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo. Haga usted también. Visite la iglesia apente con la cosecha y oren con nosotros. ¿Su nombre? Carmen Ramos. ¿Ya recibió sanidad que le desea apente con la cosecha hoy día, miércoles 9 de agosto? Sí, he tenido condolencias de mi cintura, mis brazos que me sonaban los huesos. Y ahorita ya no siento dolor. Me dolía acá también. Cuatro días que me estaba doliendo por acá. Y ahorita ya no siento ya. ¿Qué habrá pasado? He tenido un dolor y ahí estaba orando. ¿Y de quién estamos hablando? De Dios. Dios es poderoso para sanar o no? Sí. Usted ha tenido un encuentro con Dios, no con hombres. Usted ha venido a confiar en Jehová. Y la Biblia dice, bendito el hombre cuya confianza sea Jehová. Él le ha sanado. Siga teniendo usted confianza en Jehová. Lea su palabra. Haga lo que su palabra dice. Y usted finalmente se va a la vida eterna. Porque Dios quiere salvarlo. Dios no quiere solamente sanarnos, sino Él quiere salvarnos. Pero eso depende de nosotros. ¿De dónde viene? Punto 9. Ya está sano. Ya estoy sano. Vamos. Gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de Jesús. Desde el punto 9 viene esta persona. ¿Su nombre? Janet Soto. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia de Gotara Cosecho el día miércoles 9 de agosto. Sí, pastor. Vine con un fuerte dolor de cabeza, pero ya estoy sana. Ya no hay dolor de cabeza. ¿Quién le sanó? Esto es Jesús. ¿En qué iglesia? Vente a Gotara Cosecho. Gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de Jesús. Su nombre. Carmen. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia de Gotara Cosecho el día miércoles 9 de agosto. Pastor, yo quiero dar un testimonio que hice un voto a Dios para que Dios tratara con mi hermano y lo trajera a la casa de oración. Y también hice un ayuno, tres días de ayuno. ¿Cuál fue el milagro? Que Dios, le pedí a Dios que trajera a mi hermano para que escuche la palabra de Dios y Dios lo ha traído. Sí, Dios lo ha traído. Señor, llévalo para que conozca tu palabra y lo salves, porque lo que Dios quiere es salvarlo. Está contenta que Dios lo escuchó. Gracias a Dios. Gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de Jesús. Así es, oyente de la radio, los milagros que usted escucha son recientes, hoy día miércoles 9 de agosto de 2023. Otra persona, ¿su nombre? Juan. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia de Gotara Cosecho, hoy día miércoles 9 de agosto. Sobre de una perrita que tenemos en casa. Estaba muy enferma y el veterinario dijo que no había nada que hacer. Morir el animal. Sí. Y oré a Dios, hice un voto de 50 soles. Y al otro día se paró y hasta ahorita está sana y curada. Sí, medicina y el veterinario. El veterinario le dio malas noticias. Ya tu perrita ya no va a sanar, sino que se va a morir. Pero para Dios todo es posible. Usted confió en Dios y es bueno confiar en Dios, ¿o no? Sí. Y creer en Dios. El hombre te dijo, usted va a morir, pero tu perrita está muerta, está viva. Por eso se dice, no te confíes en el hombre, confía en mí. Ven, vito a los que confían en Jehová. ¿Está contento, no? Contento. Aplausos para el Señor Jesús hasta los animales. Oye, que se sana a través de la fe en Dios. Santiago de Cao. Santiago de Cao. Primera vez que vengo a conocer. Santiago de qué? Santiago de Cao. Santiago de Cao. Se queda por Trujillo, por Cartagio, ¿cómo es Cartagio? La fábrica papelera. Primera vez nos visita por acá. Escuché de la iglesia y vení porque... Yo a la iglesia, Pedro, trajo cosecho y día miércoles, 9 de agosto. ¿Y qué experiencia ha tenido? Yo he tenido una enfermedad. O sea, más antes yo he servido al Señor. Muchos años lo abandoné. Antes conocí el Evangelio, pero después apartó. Me aparté del Señor. Entonces, caí enfermo con diabetes, triglicéridos y me llevaron muerto al hospital. Ya de ahí, gracias a Dios, el Señor me levantó. Yo lo disciplinó porque Dios lo ama. Pues, si quiere que se vuelva a sus caminos para que usted se salve. Ya me he reconciliado. Ya se reconcilió. ¿Ha venido con alguna dolencia alguna? A las rodillas. O sea, no podía. Ahorita estoy bien ya con el hermano arrependido. Vino con dolor de rodillas. Ya no ve la rodilla. No, ya no podía caminar. He venido cojeando para acá. ¿Y ahora ya puedes caminar? Ya me he hecho correr para allá. Gracias a Dios. Tiene que respirar, se dice Dios que nos... No. ...gratuitamente nos ha dado. Yo... Ya retirado, pues, no hay que retirarse ya. Ya no, ya le he prometido al Señor que le voy a servir. El Señor dice, sobre ti fijaré mis ojos y te mostraré el camino por donde debe de andar. Ahora, ya, así es lo que hace el Señor. Ya, ya, ya le he dicho al Señor, perdóname, decía la última vez que yo... Lee su palabra. Ora a Dios. No te congrejes en cualquier iglesia que no veas señales. Tienes que verla. Y con fecha, así como hablábamos acá, con fecha, ya. Si no... Difícil, pero hemos pagado una carrera. Pero Dios está ahí a tu lado. Ya. Lee su palabra, ora y dedícate a tu trabajo. Un papelito, una tarjetita. Voy a dar mis prendas. Y tu corazón va a estar orando, ya. Cuando guste visitarnos por ahí, por Trujillo, no sé más. No tenemos local, pero hay unos hermanos por ahí que te pueden ayudar en la fe. Pero usted ya conoce. Lea la Biblia nada más. Y órale, ya. Y el Señor, salva mi alma. Porque es lo que Dios quiere. Salvarte tu alma, pero no te descuides. ¿Cómo se llama? Julio Pérez Saavedra. Amor, gracias por su testimonio para la gloria y la oración su vida. Que la bendiga. Que la bendiga. Que la bendiga. ¿Por qué tiene un problema con mi hijo? Tiene un problema con mi hijo. ¿Cómo se llama usted? José Sandoval. ¿Y su hijo? Yo soy Alexander. ¿Tiene un problema con su hijo? ¿Está enfermo? Sí, está enfermo. El doctor le ha detectado que tiene sus testículos retenidos. O sea que el testículo izquierdo se le encuentra dentro del abdomen. No está para operación. El doctor me ha dicho que es para operación. O sea que Dios lo va a dejar normal como Dios lo ha creado a él. Lo va pudiendo que ha ofrecido mi vida. Y así ya lo trajo, ya le oraron, ya espere un buen resultado. Si usted quiere llevarlo nuevamente al médico, es cosa suya. Pero posiblemente ya no le va a encontrar más. Si ya no le va a encontrar otra cosa. Ven, sígalo traendo y escuche la voz de salvación. Por favor. Si ya le oraron, confía porque el mismo que le oró con él está Jesucristo. Si usted me pide a mí, usted está dudando. El mismo que Jesucristo que le oró el día ya, está conmigo. Ya, entonces no dude, ya. Si ya le pusieron la mano es porque ya, sí. Ya le venía. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria del Señor Jesús. Aleluya. Dios sana de cualquier enfermedad. Glor al Señor. Amén. Libre, libre. Le me hizo el Señor. Para alabarle, para adorarle. Libre me hizo el Señor. Amén. Le voy a hablar algo para que se cuide usted. Usted que ve de esta iglesia, el diablo ya lo está mirando. Y va a utilizar alguno de sus instrumentos para perturbarlo. En San Lucas 8, 12 dice, cuando alguno oye el reino de Dios y recibe la palabra con fe, luego viene el diablo y quita lo que fue sembrado en su corazón para que no siga y se salve. Ojo, es la hora del diablo. Y el diablo te va a traer alguien, algún amigo, alguno de otra iglesia o algún contencioso. ¿Por qué hay contenciosos? Por ahí alguien me dijo, pastor, me he encontrado por ahí con uno de otra iglesia. Y me ha dicho que donde dice la Biblia que para orar se cierran los ojos. Aleluya, ¿quién vive? Y la persona está perturbada, no sé si es hombre o mujer, pero me han traído esa noticia. Que le han dicho, y a donde dice la Biblia que para orar se cierran los ojos, porque aquí le mandamos que cierran los ojos. ¿Para qué? Para que se consente con Dios. No es malo orar con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Ora es conversar con Dios. Si no con los ojos cerrados, porque aquí habíamos bastante para no estar mirando al otro, cerramos los ojos y nos concentramos con Dios así. ¿Está escuchando? Pero el contencioso te va diciendo, ¿dónde dice la Biblia que hay que cerrar los ojos? Que la Biblia no dice eso. ¿Ya? Lo que dice la Biblia, no tentarás al Señor tú. Dios, ese te está tentando. Y el que quiere ser salvo no tienta a nadie. Nosotros no tentamos a nadie. Le hicimos lo que la Biblia dice. Pero que yo me pregunte, ¿dónde dice la Biblia que para orar se ora con los ojos abiertos? No dice tampoco. Usted puede orar con los ojos cerrados, puede orar con los ojos abiertos, puede orar de rodillas o puede orar parado o parada, o puede orar sentado. Aún en su cama usted puede orar. ¿Ya? Orar es conversar con Dios. Usted se acuesta en su cama y puede conversar con Dios. Si hay alguna preocupación, Señor, tengo este problema, ayúdame. ¿O qué puedo hacer? Usted está conversando con Dios y está en su cama. Puede estar con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. No hay ningún problema. Está escuchando. Ya, pero el contencioso dice, ¿a dónde dice la Biblia que se ora con los ojos? ¿Para qué? Para perturbarlo. ¿Por qué? Porque el pastor dice, cierren sus ojos acá. Acá decimos, cierren sus ojos. ¿Qué me ven? Porque hay cantidad de gente. Aleluya. Pero después de usted que está con un niño, lógico, haré sus ojos para ver al niño, su niño dónde está. Ya. Usted debe venir con un niño, entonces, si ya no quiere orar con los ojos cerrados, aquí no se le exige que usted, si los ojos se le recomienda. Pero puede orar usted con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, o puede orar sentado, arrodillado o parado. Porque algunos también dicen, ¿por qué se arrodillan para orar? Porque sentimos humillarnos a Dios. Aleluya. Usted quiere alabar a Dios en su cama también. El salmista alababa a Dios en su cama. Esta es la Biblia. ¿Quién vive? Ya. Sino que el contencioso, el contencioso. Aleluya. Nosotros no somos contenciosos, ni tentamos a nadie. Porque la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y dónde está Dios? Con uno que está en la verdadera iglesia de Dios. Ya es un hombre. Por ejemplo, ¿qué ahora los hermanos? Y con ellos está Dios. El Dios que está conmigo está con los hermanos. Porque yo aquí hago discípulos. ¿De quién? No mío, sino del Señor Jesús. A un discípulo mío. No haber nada con ellos. Y tú tampoco conmigo. Porque Dios no me manda a decir que haga discípulos míos. Sino que haga discípulos de Él. Y en esto conoceréis que soy verdaderamente mi discípulo. Dice el Señor. Y que guardéis mis palabras. Y a su nombre. Vamos a poner de pie. Vamos a orar. A los estudios. A los estudios. Cortamos la transmisión. Desde el público de acá de Chocigal Norte. Ahora el Señor. Se van a quedar escuchando. Desde los estudios de cadena de la división. Vamos a la oración de fe. Levante agua, ropa, espéndale vestirla. Aleluya. Eso también de repente el impío, el hijo del diablo. Te va a decir. ¿Dónde dice que se ora por la oración de fe? Aleluya. A su nombre. Todo eso hay. Todo eso. Usted no se preocupe de eso. Ni se avergüence. Reapréndalo al diablo. Vamos a la comienza. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por el culto maravilloso del día de hoy. Gracias por los milagros, los frutos que vienen de parte tuya, Señor. Por sus frutos se conoce el árbol. Bendice a todos. Lleva los comidas de su casa, Señor. Bendice esas aguas, esas prendas de vestir. Y ungelas, Señor. Y unge también esas fotografías. Salve esas almas. Pidióse en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias.